Andrea Salguero, una joven madre de 33 años, depositó hace unos meses sus ahorros en una cooperativa, debido a que le otorgaba varios beneficios. El interés es más alto que un banco. El segundo es que te dan también la ventaja de poner a corto plazo el dinero, y siempre sigue ganando. Eso es que en los bancos muchas veces te cierran a que tiene que ser un plazo largo. Por ejemplo, si metieras 5 mil dólares, en ciertos meses, a corto plazo, ganó 60 dólares, dependiendo del interés que le ofrezcan a uno y dependiendo de la cooperativa a la que te afilies. En El Salvador existen cerca de 500 cooperativas inscritas. Su papel fundamental es la economía colaborativa entre diversos agremiados para ahorrar o para tener créditos. Son intermediarios financieros para personas de la comunidad. Las ventajas de formar parte de estos negocios financieros son diversas. Yo puedo ser un cooperante, lo que quiere decir que yo le voy a dar dinero a la cooperativa para volverme socio de la cooperativa. Eso implica que yo anualmente voy a poder recibir un rédito, voy a poder recibir una porción de las ganancias totales que la cooperativa pudo haber ganado por todas sus operaciones. Para ser cooperante pueden ser cantidades muy pequeñas con las que yo comienzo. Una de las grandes ventajas más importantes y más visibles en el mercado, que esto es que la tasa de interés que me va a pagar una cooperativa en un depósito a plazo suele ser al menos una tercera parte mayor que lo que me paga un banco. En el tema de limitantes y riesgos, la administración de las cooperativas puede llegar a ser menos técnica que la de los bancos, que cuentan con analistas de riesgos y mercados. Una cooperativa puede tener limitantes técnicas a la hora de la toma de decisiones. Eso implica precisamente que puede haber mayores problemas que pudieran obstaculizar a que una cooperativa funcione. Más allá del riesgo técnico, vamos a encontrar también riesgos de mala intención del funcionamiento. Y eso ya se sale totalmente del análisis que nosotros pudiéramos hacer, porque un directivo pudiera bien estar maquillando la información, estar presentando que todo está bien, cuando en realidad hay defectos en la administración. Entonces eso puede ser más difícil de detectar. De hecho, Andrea ha vivido momentos difíciles porque no puede retirar sus ahorros de la cooperativa, que ha sido mal administrada. Todos los días un estrés pensando cómo vamos a resolver la situación. Nos ha tocado prestar dinero en bancos incluso para poder solventar deudas, cosa que no pudiera haber sido así, pues nosotros tenemos nuestro dinero, pero está guardado en esa cooperativa. El especialista en Derecho Económico sugiere que para prevenir riesgos, es importante estar alertas a cambios de estatus jurídicos de las cooperativas, para retirar o disminuir inversiones en este tipo de instituciones. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.